¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal Memo Pina y bienvenidos a la carrera de melones Bueno gente pues les platico, el titulo lo dice, no hay mas que explicar, simplemente es una carrera de melones Donde es un evento que se da en Jalapa, o sea no hay otro lugar donde se esté dando este evento, es algo característico de Jalapa Yo sé que al escucharlo está como que algo cagado o algo de risa porque la verdad es como que un evento emblemático de los mexicanos Que somos creativos y hacemos de algo pequeño, hacemos algo grande La gente como pueden ver está muy entusiasmada, algo que les quiero decir desde ahorita, si ustedes llegan a venir, se hace cada año Si ustedes llegan a venir para el otro año, traiganse sombrilla, traiganse algo para cubrirse porque siempre llueve Si no llueve, hagan de cuenta que no es carrera de melones, siempre va a llover Les platico así en general lo que trata, tu vas, te inscribes, traes un melón Lo único requisito que te piden es que no alteres el melón, no puedes meterle nada con tal de que pese más para que ruede y obviamente ganes Ventajas no puede haber, ese es el único requisito que te pones y puedes pintarlo y decorarlo como tu quieres Incluso puedes no decorarlo, nada más traer un melón, te inscribes, te dan un folio y participas Te juntas con amigos, obviamente compites con varios y el ganador simplemente se gana El relajo, el ambiente, eso es lo principal, pero también hay premios porque se han sumado varios patrocinadores de locales de Jalapa Donde ellos pues obviamente otorgan un premio y obviamente es como que por la gente que se entusiasma en querer competir Pero bueno, eso es como que nada más el pre de lo que es la carrera de melones ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, les platico que aparte de la carrera también hay un concurso aquí de melones el más guapo Se supone que cada quien decora un melón de la forma que quiera, aquí aplica la creatividad de la persona Y aquí estamos con el ganador de este año 2019, se hace este evento el 15 de septiembre Recuérdenlo, cada año en Jalapa 15 de septiembre Y bueno, a ver, cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo lo llamas? Pues de hecho, es la flor del Vive Sin Drogas Salió en una plática de nostalgia, estábamos recordando tiempos de los 90 mientras nos tomábamos una chelita Y pues se nos ocurrió la idea de participar una vez más, esta es la tercera vez que participamos ¿Es la primera vez que ganas? Sí, es la primera ¿Con qué otros has hecho? La otra vez trajimos un pato, el de Gravity Falls Ah, así lo vi El patito de Gravity Falls Y el año pasado trajimos un jack ¿Qué se tiene? ¿Qué utilizaste? Utilizamos cartulina, unos popotes que van a ser reciclados, no se preocupen Después copa el crepe y pues nuestro melón y la pintura ¿Qué es lo que tú opinas de este evento? ¿Qué te gusta? Cada carrera trae un nuevo concursante, entonces nunca se sabe qué se puede esperar de la creatividad de esa persona ¿Cómo te llamas? Adriana Díez Ok, muchas felices Adriana, sigue concursando y vean, vean qué belleza Vive sin drogas, vive sin drogas Bueno gente pues ha llegado la parte de los saludos y en esta ocasión los saludos van para Para Jeremy Huerta, para Alexa y Alisa, amigas, saludos, gracias por ver mis videos Para Nico Robín hasta Coapexpa, para Jocelyn Díaz, para Alexis y Cintia, para Kine Díaz, para Perla Ruiz, para Paola Damari, para Arturo Lozano, para Andrés García hasta Martínez de la Torre, también para Kaiser, también para Julián Pimentel, para Dafne SD, Para Sammy y Dani Vlogs, para Lulú Uribe, para Mr. Cabina del Terror Y saludos muy especiales para Damaris, Saray y Valencia, que nunca se pierde mis videos, gracias a todos, gracias a todos por ver mis videos y por darle siempre un pulgar arriba Y bueno ahora sí, continuamos con el video Bueno gente pues estamos aquí con Pepe, uno de los creadores y organizadores de la carrera de melones A ver amigo, platícanos cómo surge toda esta idea de los melones y desde cuándo Hola, estamos festejando nuestro 15 aniversario, entonces pues desde hace 15 años Tuvimos una carrera cero, así que en realidad son 16, pero citamos un año después de la primera carrera Y la idea surge de haber hecho unas pruebas de videos sobre el puente de Halitik en donde se rodaban melones Y al hacer varios inserts y tomas, se repitió muchas veces la idea de este cortometraje Y la gente empezó a apostar, a gritar, a volverse luego con los melones y dijimos bueno, por qué no citar a una carrera de melones Tú eres el creador, cuántos son los que participan en esta como organizadores Yo no soy creador de la carrera de melones, de los creadores de la carrera de melones En el equipo que ahora organiza la carrera de melones solo hay dos miembros originales De los demás nos fuimos añadiendo un poquito porque nos gusta la carrera ¿Tiene algún apoyo de gobierno o algo así? Los apoyos son por parte de la gente Patrocinios, ¿no? La gente nos ayuda, la gente, la gente en Jalapa, los que vienen Imagínate quedarte con este chubasco a ver una carrera de melones Venir, participar, traer a tu familia, correr, pasear Los premios son de los patrocinadores Toda la carrera es gracias a los que vienen, a los que participan Entonces en realidad el apoyo es de la gente Oye, siempre llueve, ¿va? Siempre les llueve Me parece que el año pasado no llovió No sé si no fue el año pasado o el anterior, pero ha habido un año que no llovió Pero fue total y absolutamente sui generis, en realidad Siempre llueve Es el 15 de septiembre Todos los 15 de septiembre Una buena fecha para festejar México O ahora sí, ahorita la carrera y en la noche festejar a México, ¿no? En realidad festejemos a México siempre porque hay gente muy buena sacando esto adelante La carrera de melones solo es una prueba de que todos los que vienen Tienen una disposición increíble de ayudarnos y de ser pues Oye, nada más es aquí en Jalapa Que yo sepa O sea Eso está muy chido porque Sí, claro, solo no sabemos que exista otra carrera de melones en el mundo Entonces supongo que solo Jalapa Aclara, ¿les qué se hace con los melones? Porque muchos vi por ahí que publicaron hace rato una foto Y hubo haters que nunca faltan que pusieron que se desperdician Los melones, nos los llevamos a nuestra casa, nos los comemos Es un melón Se ensucia la casca Está barato Este, sabe riquísimo Es una gran fruta Entonces, no, para nada desperdiciamos Para nada tiramos cosas Este, de hecho, estamos totalmente en contra de ello Siempre les proveemos de un espacio En donde si no tienes que hacer con tu melón Nosotros lo donamos a alguien Lo volvemos agüita o algo Este año, por ejemplo, no pasó Todo el mundo lleva su melón Y va muy contento a casa Y come su melón Sí, yo no vi ningún melón tirado ahí desperdiciado Pero bueno, ahí está la aclaración Cada 15 de septiembre Si no pudieron venir este año, en el 2019, en el 2020 Vengan a participar en la carrera Porque dan muy buenos premios Bueno gente, pues hasta aquí el videoclip Videoclip Bueno pues, este evento, como pueden ver, está muy chido La verdad me gustó Sí, comemos para la carrera de melones Yo los invito a que difundan Compartan este video Para que más gente se entere Porque a mi parecer Creo que todavía no tiene mucha difusión Apenas, muchos comentaban detrás de cámaras Con gente que me encontré ahí Que hace como un año Todos decidimos que apenas conocimos este evento Y yo sí, menos de un año que yo me enteré Y es la primera vez que asisto A pesar de que ya tiene 15 años Así que difundamos este evento Apoyémonos entre todos Y lo que está muy chido También es eso de los patrocinadores Que son locales Son locales de Jalapa Que patrocinan Motivan a la gente Aportan algo Obviamente hay que invitar a la gente Que también participe Aparte de los premios También pues por convivir A esas actividades Creo que están muy chidas Creo que el gobierno debería de poner Mucha atención en esto Incluso mejorarlas O aportar algo Porque está muy chido Entonces ahí mi recomendación Ojalá les haya gustado este video Ojalá hayan aprendido Una nueva actividad de Jalapa Si vienen aquí Ya saben Que cada 15 de septiembre Se hace este evento Así que pónganse pilas Para el 2020 En la carrera de los melones Pero bueno Recuerden suscribirse Comenten y compartan Compartan mucho este video Recuerden que yo soy Memo Pina Y tú ¿Qué opinas? ¡Suscríbete al canal!